La verdad es que sí fue un proceso muy complicado y luego ya cuando se dio la votación, mucha emoción. Y luego, luego a trabajar muy fuerte, aquí estoy muy agradecida con todos los grupos parlamentarios por la confianza que depositaron en mí y en el resto de los compañeros que conformamos la nueva directiva de la Cámara de Diputados. A ver, Laura, el tema que estaba atorando, yo comenté el Ejecutivo Nacional, su dirigente Marco Cortés del PAN, pues no quería a Marco, ahí me parece a Marco Adame, por eso puso primero a Suara como parapresidente, luego puso a Villarreal y luego, aquí no recuerdo el tercero, la que impuso en la tercera fórmula y hasta la cuarta entró Marco, que fue lo que allanó esto, ¿no? Mira, Jochen, yo creo que si queremos entender el proceso tenemos que irnos un poco más atrás. El grupo parlamentario del PAN tuvo un proceso democrático interno, a través del cual por votación hicimos campaña y todo, el grupo decidió quiénes eran sus propuestas a la mesa directiva. La dirigencia nacional, precisamente para no intervenir en el proceso, decidió hacer eso, que fue el propio grupo el que decidió a través de votaciones. Entonces, las dos propuestas que salimos para la mesa, para la presidencia, porque tú recordarás que decidieron dividir el año legislativo en dos, que la mitad se lo presidiera un hombre, que la mitad una mujer, todo eso. Entonces, para no ser tal cuento largo, salimos propuestos Javier Azuara y yo, y otros cuatro compañeros para la vicepresidencia Villarreal y para Ale Morlán y para las secretarías, otra compañera y otro compañero. Y entonces, esa fue la propuesta de saque del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, y por eso es que estuvimos, porque teníamos una obligación como grupo parlamentario con los compañeros de proponerlos, porque eran los que habían salido electos. Entonces, no fue un tema de Marco Cortés, nosotros fuimos primero con Azuara, no les gustaba, luego conmigo, y entonces el tema era, sí, pero busquemos una combinación que de manera integral, pues sí genere consenso, y fue lo que se estuvo construyendo en las horas durante, en las horas el día de ayer, una propuesta que ya con todas las combinaciones, pues sí generara el apoyo y el consenso de todos los grupos parlamentarios, y eso fue lo que pasó. Bueno, y ahora, ¿qué? Porque ya resolvieron lo suyo, falta que resuelvan lo nuestro, ¿no?, lo de los mexicanos. Exactamente, Joaquín, exactamente. Ahora, lo que toca es ponernos a trabajar. Yo creo que a los ciudadanos no les interesa, pues, los desencuentros entre los partidos con las posiciones. Lo que les interesa, a los que interesa a los ciudadanos es que nos pongamos a trabajar. Tenemos en puerta ya la recepción del paquete económico, que es el domingo, las de ingresos, el presupuesto de ingresos, que es de la mayor relevancia para el siguiente año. El paquete económico, el paquete económico ayer era el domingo. Exactamente. Entonces, eso es lo primero. El presupuesto tiene que estar aprobado hacia el 15 de noviembre, a más tardar, y luego también vamos a empezar con la glosa del informe de... Esa es una flojera, sí, esa, yo debería desaparecer la glosa. Sí, hombre. Bueno, creo que siempre ayuda a tener un encuentro, un diálogo con los funcionarios del... Bueno, sí, tengan el diálogo. Las comparecencias. Estoy de acuerdo con las comparecencias, pero eso de la glosa es... yo creo que tiene más de 100 años y nunca ha llegado a nada. Nunca se ha derivado a nada de las glosas de los informes. Bueno, pues yo creo que hay una... creo que hay una de las oportunidades para mejorar el proceso y que pueda resultar en algo más positivo, pero siempre es importante que los funcionarios vayan al... Ah, pues eso por supuesto. ...a rendir cuentas. Eso por supuesto. A ver. Es que eso es el tema de la glosa, Joaquín. Justamente, o sea, la glosa se desahoga a través de las comparecencias de los funcionarios con el Pleno. Pero bueno, eso es el otro tema. Sí, pero eso es una flojera, ¿sí? Es una flojera de tiempo. Y cuando hay tanto que hacer, tienen tanto que legislar, tiene una agenda pues vencida muy importante y vamos a hacer la glosa ahora. De veras me suena el signo antepasado, cabrón. Tenemos, Joaquín, también tenemos la reforma, perdóname, las leyes secundarias de la reforma educativa. Que tienen que salir ya el día 14, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, en efecto tenemos muchos temas y ahora lo que sigue es ponernos a trabajar. Yo he hecho un compromiso de conducir la mesa de manera institucional y absolutamente imparcial y de propiciar con diálogos, con cercanía, pues el mejor ambiente para que la Cámara de Diputados pueda seguir su trabajo normal. Oye, Laura, ahora como presidenta del Congreso vas a estar el día 13 en la democracia del presidente en el Monumento a los Niños Héroes. El 15 por la noche con el presidente en el grito. Y el 16 con el presidente en el desfile. Sí, así es. Mira, la verdad es que yo sí quiero reconocer públicamente al presidente de la República, pues su convicción democrática, porque la verdad es que él ayudó mucho en este proceso, ¿no? Ah, ¿cómo no? Se calificó de que primero les dijo que no retorcieran la ley. Dijo que era una vergüenza lo que estaba pasando ahí. Sí, la verdad es que él contribuyó muchísimo a que se mantuviera la ley vigente para esta legislatura, que es de respetar el derecho a Acción Nacional de presidir en este año y al PRI de presidir en el tercer año de la legislatura. Entonces, yo le quiero hacer un reconocimiento públicamente y espero poderlo hacer en persona en cuanto nos encontremos en alguno de estos actos republicanos. Ah, pues el día 13, el día 13. Sí, y la verdad es que con el mejor ánimo de colaborar institucionalmente entre poderes, porque pues yo soy la presidenta del Congreso de la Unión, él es el presidente del Poder Ejecutivo y junto con el Poder Judicial tenemos que colaborar entre todos para solucionar los problemas de los mexicanos. Laura, pues muchas gracias, te felicito y ya estaremos en contacto este año. Muchísimas gracias, Joaquín. Un abrazo. Que estés muy bien. La diputada Laura Rojas, nueva presidenta de la Cámara de Diputados. Gracias. 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 Gracias.